Bueno, lo primero gracias a dar las gracias a la gente de Cafés Cientifiques por la organización, la logística, ponérmelo todo tan fácil y luego gracias a vosotros por venir, porque quiero decir, es un miércoles a las 8 horas tarde, hace frío, venís a hablar de ciencia a un bar del centro de Madrid, bueno, pues quiero decir, no todo el mundo lo hace y de verdad que para los que trabajamos en ciencia de vez en cuando este tipo de cosas son de agradecer, porque si no acabamos metidos en una burbuja de científicos que hablan con científicos y vivimos en nuestro mundo de científicos con términos científicos y bueno, pues eso genera unos ciertos problemas de tener los pies en la realidad. Así que gracias a todos por asistir. Os voy a ser sinceros, se lo contaba antes a Paloma, el nombre de la charla se lo puse sin tener la charla, es decir, me contactaron para tener la charla, lleva un poco justo de fechas, en fin, puedes hacerlo, voy un poco justo, no es que no tenemos a nadie, venga, lo hago. Y me dijeron, danos un título y unos contenidos. Los contenidos eran fáciles, los tenía más o menos en la cabeza, el título, o por lo menos yo cuando preparaba charlas siempre es lo último, porque las charlas tienden a prepararse de una manera un poco autónoma, tú empiezas con tus ideas y las charlas acaban yendo por determinadas zonas en las que tú no esperabas estar o por determinadas ideas que al final incluyes la charla y que te inspira en el título. Yo le puse este título, 30 bytes cada 8 horas por vía DNA o el reto de la bioinformática en el tratamiento personalizado del cáncer, porque iba a enfocar mi charla de una forma tecnológica, hablando del tipo de trabajo que desarrollamos en CENIO, en el departamento de la facultad, y voy a hablar de eso obviamente, pero la charla se fue haciendo de una manera un poco inesperada para mí, y tengo que decir que el auténtico título de la charla es este que veis aquí, el bueno, el feo y el malo, o el reto de la bioinformática en el tratamiento personalizado del cáncer. Y es que la charla se convirtió en un western por sí misma, a la hora de ir preparando la información y de presentarla a personas que no están en el ámbito científico y que lo que pasa es que os interesa la ciencia y os apetece hablar un rato de ciencia a un nivel divulgativo. No os lo he comentado antes, pero obviamente si tenéis alguna pregunta, comentario, sugerencia, me queréis invitar a una cerveza, lo que queráis, levantáis la mano, fenomenal, y quiero decir que estamos en un entorno cómodo y lo podemos hacer discutido de cualquier tema, etc., perfecto. Yo he traído unas cuantas ya, probablemente muchas, pero ya lo veremos viendo, pero el objetivo es, bueno, pues no solamente transmitiros la información desde un punto de vista divulgativo, sino que se establezca un debate entre la comunidad científica y la sociedad sobre determinados temas que son de actualidad a todos los niveles, no solo científicos. Bueno, como os decía, la charla se convirtió en un western y, bueno, pues como en todas las películas, hay que ir presentando un poco a los personajes, ¿no? El primer personaje es el malo. El malo siempre es mi personaje favorito en cualquier película. Me encanta Darth Vader, me encantan los pistoleros que mueren al final, me encantan todos los malos. Los malos al final son los que generan los problemas, obviamente, y los que generan la causa, por los que suelen girar los guiones de las películas, ¿no? Bueno, el malo de esta charla es muy conocido, lo conocéis todos, es muy evidente, es el cáncer, no sé si veis algo en las diapositivas, vale, más o menos, ¿no? Bueno, el cáncer, bueno, podríamos hacer una charla específica del cáncer aquí y de varias horas, si queréis. Simplemente, bueno, comentaros un poco lo que ya sabéis, sabéis que es una enfermedad genética, no siempre hereditaria, luego hablaremos de eso, una enfermedad genética que afecta al genoma y que esencialmente tiene que ver con el desgaste molecular del genoma a lo largo de la vida de los individuos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues el genoma, como todos nosotros, va envejeciendo y va acumulando errores a lo largo de la vida. Las células se dividen y en los procesos de división, pues, se producen errores y no son del todo eficientes. Esas mutaciones, las células están preparadas para trabajar con ellas e incluso, en caso de que el número de errores o mutaciones sea muy elevado, suicidarse, quitarse de en medio para que el organismo, para que el colectivo, pueda seguir funcionando en plenas condiciones. Bueno, pues lo que veis aquí en esta diapositiva básicamente es cómo van evolucionando las mutaciones a lo largo del tiempo y cómo vamos acumulando errores en el genoma. ¿Qué sucede en el cáncer? Bueno, pues que llega un momento, me refiero sobre todo a los tumores en adultos, que el número de mutaciones afecta de una determinada manera a lo que es la proliferación celular, la división de las células, y las células proliferan de manera indiscriminada, sin control. Y como sabéis, bueno, pues esto evoluciona a determinadas masas celulares que pueden tener efectos o que tienen efectos perjudiciales tanto en la zona donde se ha producido el tumor como a distancia, en lo que son las metástasis o en otras zonas donde el tumor se disemina. El malo es muy claro y el hecho de trabajar en cáncer, o por lo menos una de las percepciones que yo tengo personal, es que cuando este tema sale en una sobremesa, en una conversación entre amigos, o hay unas noticias en la tele, la gente siempre te pregunta, pero lo del cáncer, ¿cuánto lo tenéis? ¿En 10 o 15 años? Esto ya lo tenéis, ¿no? Porque lo he visto. Hoy he visto en el periódico que científicos españoles han salvado el cáncer de pulmón y han descubierto la cura del melanoma. Bueno, esto es lo que veis aquí. Científicos españoles consiguen curar un cáncer de hígado en fase terminal. Científicos españoles prueban con éxito un fármaco contra el cáncer de pulmón. Este tipo de noticias las veis todos los días. La revista Time, ¿cómo curar el cáncer? Aunque no lo veáis aquí, pone, sí, ahora es posible, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, esta visión del cáncer es muy optimista, pero no es realista. Es decir, el cáncer sigue siendo el malo, no lo hemos curado. ¿Qué sucede? Que el cáncer no es una sola enfermedad de células que proliferan, es un conjunto de más de 200 enfermedades de células que proliferan de diferentes maneras. Un cáncer de hígado no tiene nada que ver con un cáncer de orofaringeo, ni tiene nada que ver con una leucemia. Son enfermedades con una misma sintomatología desde el punto de vista molecular, es decir, las células proliferan, pero el origen de esa proliferación es completamente diferente. Bien, así que, bueno, las personas que no trabajan en cáncer, pues nos pasa un poco como a los que no trabajamos en política, que tú lees cada periódico y cada periódico la política es de una manera diferente. Pues en el tema del cáncer es un poco igual, desde los medios, desde internet, desde la prensa, desde todo aquello a que tengáis acceso a información, la información es completamente contradictoria, o sea, da la impresión de que lo estamos venciendo, y los datos, la verdad es que, pues bueno, es, vale, sí, hemos mejorado, pero no nos vengamos arriba, ¿eh? Que aquí hay mucha gente trabajando en algo, en esto por algo. Y esto es, aunque no lo veáis, bueno, pues lo que está reflejado en esta tabla. Lo que veis aquí es la mortalidad en hombres y mujeres, en diferentes tipos de tumores, y, bueno, pues desde los años 20 hasta el año 2006. Como veis, las gráficas son más o menos lisas, es decir, tampoco hemos conseguido unos grandes logros en cuanto a las tasas de mortalidad, ¿de acuerdo? Y esta tabla de aquí, aunque no lo veáis, bueno, pues clasifica diferentes tipos tumorales en cuanto a su porcentaje de supervivencia. Pues, por ejemplo, no lo veo ni yo, pero, bueno, ya os adelanto, que, por ejemplo, melanoma a 5 años de supervivencia, pues está en torno al 90%, pero si te vas a páncreas o hígado, bueno, pues páncreas es dramático, es el 1%. Entre páncreas y melanoma y otros tipos tumorales, como, por ejemplo, el cáncer del labio, que está en el 99%, bueno, pues hay un gradiente de supervivencia en el que nos movemos, es decir, no hemos curado cáncer. ¿Qué sucede? Que podemos mejorar o hemos alargado la vida de determinados pacientes de cáncer. Una persona con una leucemia a día de hoy, dependiendo del tipo de leucemia, tiene unas posibilidades de supervivencia mucho mayores que hace 30 años. Pero, ojo, sigue habiendo gente que se muere. Esto es un problema. Esto no está solucionado, por mucho que salga en la revista Time o que nos digan que el cáncer tiene cura. Lo que esperamos, la gente que nos dedicamos a la investigación del cáncer, es que con el tiempo el cáncer se convierta en una enfermedad crónica. Es decir, que consigamos alargar tanto la vía de los pacientes que al final se mueran de otra cosa. Algo así parecido a lo que sucede en el SIDA. No podemos compartir la infección completamente, pero podemos dar tratamientos para hacer que se mantenga estable durante muchos años, de tal manera que cuando llegues a una edad de 80-90 años te mueras de otra cosa, por la edad, el envejecimiento, etc. Entonces, el malo sigue siendo malo. Es malo y será malo, y aunque veáis mañana noticias, pues sí, son pequeños logros, pero no es la cura del cáncer. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque los sistemas biológicos son muy complejos. El cáncer no es una enfermedad en la que damos a un botón y se cura, incluso los que conseguimos curar. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir que son muy complejos, en concreto los tumores? Bueno, pues los tumores, cuando se extrae una biopsia de un tumor, la biopsia va a anatomía patológica en el hospital y se hace un estudio del tumor para determinar su clasificación, su posible malignidad, qué tratamiento se le va a dar. Los tumores no son homogéneos. Los tumores no son todas las células iguales dentro del tumor. Hay diferentes subtipos de células dentro del propio tumor. Y no solo eso, es que si yo tengo un tumor, espero que no, o alguno de vosotros, y son del mismo tipo, yo tengo melanoma y vosotros también, del mismo estadio, etcétera, etcétera, mis células son diferentes de las tuyas y mis subtipos dentro del tumor son diferentes de los tuyos. Por lo tanto, es una enfermedad absolutamente heterogénea y absolutamente personal. Esto es un problema, porque los tratamientos que estamos dando ahora no son individualizados. Estamos matando un poco moscas a cañonazos en el tema del cáncer, aunque vamos mejorando, como luego veremos. Esto añade complejidad, hay mucha heterogeneidad dentro del propio tumor. Además, otra pregunta habitual dentro del tema del cáncer es, bueno, vale, y si esto del cáncer, vamos a ver, pero, por ejemplo, también el cáncer se puede tener por virus o por condiciones externas, si a mí me irradian con radiación ultravioleta, pues puedo desarrollar un melanoma, como pasa en determinados países como Australia, que hay más radiación ultravioleta. Claro, es que el cáncer no es solo una enfermedad genética, también hay una interacción con el ambiente, es una enfermedad compleja, que llamamos, tiene un factor genético y un factor ambiental. esto añade más heterogeneidad y más complejidad. ¿Cómo controlas ese tipo de factores? Pues, hasta cierto punto, hombre, el tabaco es relativamente fácil, la irradiación que yo recibo por el microondas de mi casa, pues, pues la puedo controlar apartándome un poco, pero la que recibo del sol no la puedo controlar. O la de la dieta, etcétera, etcétera. Francis Collins, que es uno de los padres del protogenoma humano, también hablaremos de ello, decía que el genotipo pone la pistola, y el ambiente aprieta el gatillo. El genotipo es de cada uno de nosotros y el ambiente es un tanto aleatorio, depende de donde naces, de donde mueves, etcétera, etcétera. Bien, pero entonces, ¿el cáncer se hereda o cómo va esto? Bueno, pues se hereda más o menos en el 10% de los casos y en tumores bien conocidos, por ejemplo, en mama o en colon, a través de una determinada hoja que se llama BRCA1. Pero solo son el 10% de los casos. El resto, el 90%, son espontáneos, esporádicos y, bueno, pues están un poco fuera de nuestro alcance. Tienen que ver con el envejecimiento de las células, con el envejecimiento molecular. Además, los factores ambientales, como, por ejemplo, el tabaco, que es el más evidente, obviamente, no son definitivos. Lo que tenéis aquí es que la causa de un 70% o un 80% de los tumores pulmonares, perdón, que el tabaco puede causar un 70% o 80% de los tumores pulmonares, pero sabemos que entre un 15% y un 20% de los fumadores no desarrollan cáncer de pulmón. ¿Y esto por qué es? Pues en ello estamos. Sí. ¿Y es que no? ¿Te recuerdo que sí? Vamos a ver, el tabaco puede causar un 70% o 80%, pero el tabaco también puede ser pasivo. Es decir, hablo de los fumadores, hay un 20% que no desarrollan cáncer de pulmón. Por lo tanto, no es causa-efecto. Sí, sí, vamos a ver, el... Es independiente, es independiente, sí, sí. Bueno, lo que quiero decir es que lo que determina los tumores, obviamente, si fumas, estás echando boletos a que te dé el cáncer, pero no quiere decir que lo vayas a desarrollar. Se sabe que obviamente el tabaco influye en el desarrollo del cáncer de pulmón, pero no es determinante. Y un ejemplo evidente, pues es Keith Richards, que lleva fumando toda su vida, se ha metido todo y ahí le tenéis con los Rolling Stones dando unos conciertazos que no veas, O sea, esto no es causa-efecto. Otro problema que añade complejidad al tema del cáncer es que los tumores evolucionan a lo largo de la enfermedad. Sabéis que pueden desarrollarse, invadir otros tejidos, etcétera, etcétera. Todo eso es un proceso más o menos estocástico, un proceso evolutivo, evolucionista, en el que las células se van adaptando al entorno, van integrando la información del entorno, algunas sobreviven y otras no, dentro de las células tumorales. Y además, y por último, bueno, pues como último punto para añadir complejidad, las terapias que estamos dando a día de hoy en el cáncer, por ejemplo, la quimioterapia, producen selección de células tumorales que no sabemos hasta qué punto siempre son buenas. Es decir, dado un tumor heterogéneo, con poblaciones celulares heterogéneas, como comentábamos, pues las quimioterapias lo que hacen es seleccionar. Se cargan muchas células tumorales, pero no todas, y las que no se cargan son resistentes. Así que nos encontramos pacientes con primera línea de quimioterapia, una recidiva, segunda línea de quimioterapia, recidiva, cruza los dedos y ya tienes ahí un caso de paciente que se queda sin tratamiento. Y tiene que ir a una rama experimental, un ensayo clínico o lo que sea. Como veis, el tema es complejo, no se cura de un día para otro. ¿Vale? Así que no hagamos mucho caso a las revistas porque en el fondo, y esto es lo que pretendo mostraros aquí, estamos hablando de un sistema muy complejo de interacciones entre redes de genes, entre el ambiente y el genoma, y, bueno, en fin, no se trata de cortar un cable y si lo cortamos a veces la idea es que no nos estalle la bomba. Vale, ese era el malo de la película. El bueno. El bueno de la película es el genoma. Lo tenemos todos, nos da la vida, es decir, es la base de nuestro día a día, nuestra base biológica. El genoma, bueno, hago un inciso, me vais a permitir una pequeña introducción biológica, un ser humano aproximadamente tenemos 10 a la 14 células, sabéis que tenemos dos juegos de 23 cromosomas, 22 que llamamos autosomas y luego dos cromosomas ligados al sexo. Si sois mujeres, doble X, si somos hombres, X y sí. Esto aproximadamente son 3.000 millones de pares de bases en el ADN, que sabéis que están en el núcleo celular y que contiene toda la información genética que necesitamos. El ADN es el disco duro de nuestra célula, ahí está toda la información. Luego habrá que leerlo, pero la información está ahí contenida. Del genoma, aproximadamente entre el 1 y el 2 codifican a genes, es decir, casi todo el genoma no es codificante. Los genes es donde está la información que compone las proteínas que conforman nuestras células y nuestro organismo. Hemos calculado que hay en torno a 22.000, aunque esta cifra va variando, pero estamos ahí, en torno a 22.000. La típica pregunta es si solo el 2% son genes, ¿qué es el resto? Pues hasta hace muy poco, hace un par de años o tres, pensábamos que era ADN basura que llamábamos, que no valía para nada, una herencia genética de la evolución. Ahora tenemos tecnologías que nos permiten ver el genoma desde un aspecto tridimensional y de otros muchos aspectos y hemos visto que todas esas regiones no codificantes en general son regiones reguladoras. Permiten controlar la actividad de los genes de una forma bien sobre la propia hebra del DNA o bien por combinaciones 3D dentro del propio ovillo que es el genoma. Imaginaros el genoma como un ovillo de lana dentro del núcleo de la célula. En ocasiones dentro de ese ovillo se producen contactos 3D que permiten la regulación de la actividad de los genes. como os decía el genoma tiene la información y genera las proteínas entre otras cosas. Las proteínas nos permiten llevar a cabo las funciones celulares. En febrero del año 2001 todos los biólogos moleculares y la gente del mundo científico asociado a la biomedicina etc. dimos una gran fiesta mundial porque se completó después de 11 años el genoma humano el primer borrador del genoma humano. Cuando digo el primer borrador es que es el primer borrador ahora vamos por la versión 19 es decir el genoma como ya hemos viendo se secuencia una y otra vez para ir puliendo la secuencia bueno pues para ir afinando exactamente la secuencia que tenemos. En el año 2001 tenemos el primer borrador del genoma humano esto aparece publicado en la revista Nature and Science que sabéis que es un poco la biblia del campo y bueno pues una serie de reuniones a nivel mundial Bill Clinton nos felicita a todos y en fin parece que va a ser la revolución y de hecho lo va a ser pero no como esperábamos en el mundo de la biología molecular y la biomedicina. El genoma se completa después de emplear 3.000 millones de dólares para secuenciar un genoma un genoma que ni siquiera es un genoma un individuo sino que es un mosaico de fragmentos de genomas de diferentes individuos era la tecnología que había en aquel momento y ya os digo hace 15 años no me estoy yendo muy lejos todo esto se hace con estas máquinas que veis aquí que son unas secuenciadoras automáticas de aquella época y que tardaron 10 años en completar la secuencia completa. Bien este era el bueno el genoma el bueno a veces necesita que llegue el séptimo de caballería porque lo está pasando mal en el mundo de los genomas y del cáncer el séptimo de caballería llega en torno al año 2005 las tecnologías de secuenciación del genoma llamamos tecnologías de Sanger son tecnologías automáticas pasan a una siguiente generación que llamamos secuenciadores de Next Generation Sequencing en NGS tal cual es un nombre muy modesto como veis hablamos de NGS en los laboratorios técnicas de NGS estas máquinas bueno tienen mucho mayor rendimiento que las tecnologías anteriores y hace dos o tres años se produce una tercera generación de máquinas de secuenciación que nos permite obtener lo que llamamos el genoma de los mil dólares es decir que lo que hace 15 años necesitábamos 3 mil millones de dólares a día de hoy solo necesitamos mil dólares no está mal así que se produce esto que veis aquí hay un avalatamiento bastante salvaje por así decirlo en cuanto al coste de producción de genomas por la tecnología ¿qué sucede cuando las cosas se abaratan de una manera tan drástica dentro de la comunidad científica? bueno pues que a todos nos entra la fiebre y el oro todo el mundo quiere secuenciar yo trabajo en cáncer quiero secuenciar yo trabajo en Alzheimer quiero secuenciar yo trabajo en autismo vamos a secuenciar todos nos ponemos a secuenciar como locos ¿por qué? porque es lo que pega y porque encima es barato esto que veis aquí es pues eso la fiebre del oro pero de la secuenciación son todas las máquinas de secuenciación de última generación que había en el mundo en marzo de 2016 hay tres grandes nodos como veis unos Estados Unidos o sorpresa otros Europa sobre todo Inglaterra y China el gran nodo no es Estados Unidos es China los que están secuenciando más genomas son los chinos y a un precio muy barato fijaros fijaros esta diapositiva tiene dos o tres años nos la prestó el director del instituto de secuenciación más grande del mundo que está en China esta gente hace tres años era capaz de completar 100 genomas humanos completos al día con una calidad 30x que es un dato técnico que básicamente significa que cada base del genoma se ha cubierto 30 veces o sea tenemos 30 opiniones de lo que es esa base para estimar un error es un nivel de profundidad de calidad muy bueno esto es bastante bestia quiero decir yo estudié la carrera y acabé y había secuenciado el genoma y no ha pasado tanto tiempo de verdad y es que a día de hoy hacemos genomas como churros esto ha cambiado completamente el paradigma de la investigación en determinados campos como luego veremos ya cambia mucho lo que es la producción de datos biológicos desde el punto de vista genómico bien esto es un poco lo que os contaba antes se produce una explosión en la secuenciación ¿por qué? porque baja mucho el precio en el año 2000 teníamos un genoma humano uno para el año 2017 esperamos que haya un millón 620 mil genomas humanos completos secuenciados solo en humano luego también tenemos otras especies obviamente aquí hemos secuenciado el camaleón hace tres semanas al caballito de mar antes del verano y al caballo de la mosca y todo lo que queráis desde bueno pues desde que aparecen las técnicas de secuenciación ¿y qué hacemos en cáncer? pues nos vamos a California por el oro está claro es barato y encima el cáncer es una enfermedad que afecta al genoma pues vamos a ponernos todos a secuenciar esto que veis aquí es el proyecto el consorcio internacional de genomas del cáncer que esencialmente es todo el mundo se alía para secuenciar tumores el proyecto se lanza en el año 2009 y funciona de la siguiente manera para que veáis un poco como es la realidad se juntan varios países y dicen bueno ¿yo cuánto dinero tengo? pues mil dólares vale pues como tienes poco te toca un tumor ¿tú cuánto tienes? yo tengo diez mil dólares ah fenomenal pues a ti te damos cuatro entonces ¿qué pasa? pues que Estados Unidos se lleva un montón de tumores para secuenciar China entra un poco tarde y no tiene tantos aunque ahí veis que tiene un cuadro bastante grande el Reino Unido se lleva unos cuantos y España pues como tenemos esta inversión pues nos llevamos uno y la idea es secuencia obtén los genomas de tu tumor y ahora ¿qué? bueno pues ahora vamos a pulir los mapas del genoma del cáncer humano antes de la secuenciación masiva y de este proyecto lo que teníamos era algo parecido a esto que veis aquí pues un mapa que aproximadamente es América es un mapa del siglo XVII en que se adivinan las formas de muchas zonas de América pero es imperfecto a día de hoy gracias al proyecto de los genomas del cáncer lo que hemos hecho es tener mapas más definidos de lo que es el cáncer aquí no lo veis muy bien pero os lo voy a contar un poco por encima lo que estáis viendo son tumores de dos tipos bueno son tumores son un tipo de leucemia se llama leucemia crónica linfocítica hay dos tipos clínicos de este tipo de leucemia y según si tienes un tipo clínico u otro recibes un tratamiento u otro que son estos colores que veis aquí los pacientes en azul son de un tipo clínico los pacientes en rojo son de otro tipo clínico cada paciente es una línea y cada bloque estos que veis aquí es un cromosoma es decir estáis viendo en cada línea un paciente con todos sus cromosomas secuenciados y las mutaciones que se han encontrado como veis no hay un patrón si lo veis no sé si lo veis pero no hay un patrón evidente de esta mutación no no esto no es así aquí hay complejidad es decir curar el cáncer insisto no es cosa de un día para otro los puntitos que veis al final esos naranjas son mutaciones que hemos determinado que son potencialmente malignas por una serie de métodos que utilizamos y por información biológica de otro tipo como veis cada paciente es diferente bien esto está incompleto pero bueno es un poco las pepitas de la fiebre del oro es decir no nos hemos enriquecido pero hemos mejorado mucho tenemos un mapa mucho más fino de cómo se está desarrollando en concreto este tipo de tumores bien estos son resultados del grupo español que está en colaboración que trabajan en Oviedo con Carlos López Otín y en Barcelona con Elias Camp se publicaron revistas como Nature o como Science bien pues teniendo estos mapas más finos surge bueno pues uno de los retos del tratamiento del cáncer que es la medicina personalizada del cáncer la medicina personalizada parte de un paradigma que es que cada paciente tiene un perfil genómico diferente y por lo tanto debe recibir un tratamiento específico para su perfil genómico aquí surgen algunas preguntas seremos capaz de encontrar el fármaco para cada tipo tumoral que responda a cada tipo tumoral podremos conseguirlo en algún momento estamos en ello esto es en lo que se trabaja a día de hoy en el tratamiento de los tumores los tratamientos no todos pero gran parte de los tratamientos quimioterapéuticos que estamos dando a los pacientes son inespecíficos de nuevo estamos matando moscas a cañonazos cogemos un tumor le damos una quimio y a ver si responde a ver si responde parece que sí por una serie de marcadores pero sabemos que hay muchos que no bueno pues de lo que se trata es de aplicar los datos que hemos obtenido la secuenciación de los genomas del cáncer a los pacientes para poder subclasificar según su genoma y darles un tratamiento personalizado al que sí vayan a responder en la mayoría a los casos y eso ya sí que es cuando nos empezamos a hacer ricos con la fiebre del oro pero todavía no estamos ahí estamos empezando eso bueno esto es un poco lo que os comentaba este es el estado actual la mayoría de los pacientes reciben reciben un fármaco relativamente inespecífico lo que se pretende es que cada subtipo tumoral tenga su tratamiento específico según el tipo de cáncer que ha desarrollado el paciente bien estamos en ello y ahí tenemos primeros resultados por ejemplo esto que veis aquí pues es el limatinib que es un fármaco que se dan un tipo de leucemias que bueno se llaman leucemias con los mieloides y bueno que tienen una mutación bien conocida que se llama BCRBL entre otras cosas bien pues imatinib se conoció se desarrolló teniendo en cuenta el conocimiento genómico y es capaz de tocar única y exclusivamente a ese tipo de pacientes es decir se les da y responden en torno a un 90% se nos escapan algunos sí pero se nos escapa un 10% es que antes se nos escapa un 50% habrá que ver qué pasa con esos 10 pero ya hemos mejorado esto sí es una base esto sale en la prensa entonces ¿hemos curado el cáncer? no pero esto es lo que vemos en la prensa que hemos mejorado cosas esta es la realidad y bueno pues la revista Time lo adorna tenemos una nueva munición contra el cáncer etcétera bueno no vamos a ver contra un tipo de cáncer en determinados pacientes el 10% nos responde todas las matizaciones que queráis o sea que cuidado con la prensa bueno y este era el el bueno nos queda el feo el feo en este caso es el bien informático es el científico y esto no lo digo yo o sea esto lo dice una compañera la Tifa con la cual yo trabajo es una persona encantadora pero yo sé que esto lo ha dicho porque yo se lo he escuchado y hemos hablado de ello en la cola del trabajo en la cola estábamos esperando para comer y ella estaba delante de mí diciendo todos los bien informáticos son muy feos bueno pues ya está pues el feo es el bien informático por lo menos la Tifa piensa eso vale somos feos pero nos buscan mucho ¿por qué? ¿por feos? no bueno por esto que vamos a ir viendo esto que veis aquí es una es una carta una editorial de la revista Nature del año 2015 es decir no me alimento yo que nos buscan mucho lo dice la revista Nature vaya ¿qué es lo que sucede? pues que de repente la biología como habéis visto se empieza a mover en unos términos de cada vez más genomas cada vez más datos cada vez más información depositada en bases de datos sobre genomas y ahora qué porque en biología nosotros aprendíamos a hacer laboratorio bueno el bioinformático los bioinformáticos somos somos científicos que nos dedicamos que tenemos un pie en cada lado tenemos un pie en la parte biológica y otro pie en la parte de la gestión de la información la informática yo tengo el pie más fuerte en la parte biológica pero mis compañeros del laboratorio hay otro que lo tiene más en la parte informática es un área multidisciplinar incluye matemáticos físicos estadísticos biólogos médicos farmacéuticos etcétera etcétera ¿por qué? porque no hay una formación específica en bioinformática no hay un grado de bioinformática bueno este año el primer grado en Barcelona pero hasta este año no había nada entonces se ha ido haciendo a base de juntarse varias personas interesadas en ese tipo de áreas vale no os he comentado qué es la bioinformática bueno pues desde un punto de vista formal tampoco te creáis que está muy claro os leo lo que pone en la wikipedia la bioinformática según una de sus definiciones más sencillas es la aplicación de tecnologías computacionales a la gestión de información y análisis de datos biológicos bueno vale nos quedamos con eso o dicho una forma sencilla es aplicar algoritmos de computación al estudio de datos biológicos somos gente que trabaja con datos de biología en un ordenador ¿cómo es nuestro laboratorio? un ordenador y el del vecino otro ordenador no es muy interesante desde un punto de vista de cacharros no hay grandes máquinas bueno ¿por qué el ordenador y el genoma? ¿por qué trabajamos con ordenadores y con el genoma? pues porque el genoma en realidad son datos se puede leer el genoma no deja de ser pues una biblioteca de 46 libros que serían los cromosomas en humanos escritos con 4 letras total que eso lo podemos meter en un fichero de unos 3 gigas de tamaño y ya está tenemos un fichero de 3.000 millones de letras y eso es un genoma metido en un fichero si tenemos la información en un fichero lo podemos procesar para lo que sea entonces si me lo permitís voy a aprovechar para romper un poco la teoría me voy a tomar un sorbo de la cerveza y os voy a enseñar el genoma en mi ordenador una espectacular ya lo veréis pero que veáis que lo que os cuento es real vamos a ver a ver que os pongo la pantalla para que la veáis vale bueno esto que veis aquí si algunos están familiarizados es una terminal es esa pantalla negra tan austera es una terminal que es una interfaz entre el ordenador y yo directamente sin interfaz visual los que tenemos ya algunos años a lo mejor recordamos el Windows de hace muchos años cuando lo hablíamos con MS2 ¿os acordáis? y entonces hacíais CD y os ibais al fichero bueno los que sois más jóvenes ya no sabéis lo que es eso afortunadamente y bueno simplemente que sepáis que es una zona de interacción humano-máquina directa vale entonces lo que voy a hacer es poner al genoma a que lo vayáis viendo vale entonces como no me sé de dónde estoy a ver si lo encuentro vale casi que lo hago así mejor y tardo menos bueno este es esto es un fichero que tengo aquí lo que estoy haciendo es decirle a la máquina que me lo lea y pues nada ahí lo tenéis veis que hay un montón de letras un montón de nes esas son zonas sin secuenciar finales de cromosomas empieza otro así hasta que lleguemos a los cromosomas sexuales y al cromosoma mitocondrial que ahí no entro veis que hay letras mayúsculas y minúsculas como curiosidad deciros bueno las letras mayúsculas son regiones codificantes son genes las letras minúsculas son zonas no codificantes o por lo menos no descritas como codificantes vale pero como veis es un fichero de texto que se puede ver se puede pero dentro del ADN está todo sí sí todo esto es el ADN no codificante perdón perdón si digo cosas raras levantáis la mano porque uno tiene sus vicios del área por deformación profesional no codificante significa que no codifica un geno es decir que desde ahí no se va a generar una proteína para tu célula no es sí sí es ADN pero no contiene información para proteína ¿de acuerdo? en el ADN tenemos regiones que codifican a una proteína y regiones que no la mayoría no codifica proteína son regiones reguladoras o bueno pues de función las que sean ¿vale? bueno pues esto es el genoma humano en un ordenador entonces me voy a salir y seguimos con la charla si tenéis preguntas o lo que sea me decís vale pues ya hemos visto el genoma el genoma en directo bien lo que habéis visto son letras quiero decir vale son datos letras nucleótidos o como bases del ADN como prefiráis eso en sí no vale para nada quiero decir yo tengo aquí 20 minutos mirando letras pues muy bien ¿no? el tema es interpretar qué son esas letras es decir dentro del genoma hay que extraer la información hay que extraer de los datos hay que extraer la información e interpretarla interpretarla a una función esto es un gen esto es una gen reguladora esto es el final de un cromosoma esto todavía no sabemos lo que es esto es una región X eso es lo que se hizo en un proyecto en el que colaboramos en el CENIO que se llama el proyecto ENCODE y que terminó el año pasado esencialmente eran varios grupos internacionales de 400 investigadores de los cuales 100 eran bioinformáticos no está mal había que hacer experimentos pero también había que interpretar todo el genoma y bueno básicamente lo que hicieron fue lo que veis aquí en este en este chiste juntaron toda la información y dijeron bueno ahora vamos a empezar a hacer bien el puzzle y anotaron lo que es el genoma de la forma más exhaustiva que se conoce hasta el día de hoy cogieron el genoma a mano y dijeron desde este nucleótido desde esta base desde esta posición hasta esta esto es un gen y esto es el promotor de un gen y esto es una región reguladora y esto es etcétera etcétera así con todo el genoma hubo un proyecto piloto que cubría el 1% del genoma y una vez que se puso a punto se hizo el genoma completo esto salió en la prensa se publicó en Nature y bueno en fin aportó mucha información bien respecto al mundo de la bioinformática y el cáncer y la medicina personalizada lo que se enseñó en esta diapositiva es cómo están las cosas a día de hoy no hemos llegado a la revolución de la medicina personalizada en el cáncer ni nada de esto estamos en una zona una vez superada la revolución de la secuenciación esas máquinas que generan un montón de genomas estamos en una zona de revolución del análisis es decir métodos para analizar sistemáticamente y automáticamente la información que hay en los genomas esto no lo hacemos a mano lo hacemos con máquinas potentes con superordenadores y ese es uno de los motivos por los que los bioinformáticos están tan buscados según la revista Nature lo que veis aquí es un proyecto que se ha lanzado el año pasado y que se llama el proyecto de los 100.000 genomas yo estoy aterrorizado quiero decir aquí hay un curro que no veas vale entonces esto lo ha lanzado el consorcio inglés de genómica el proyecto se ha lanzado el año pasado y la idea es secuenciar 100.000 personas para estudiar las variantes asociadas a las diferentes poblaciones bueno como veis hay trabajo es una realidad donde hay trabajo en España no tanto pero en general la hay trabajo dime bueno el porque no se va a hacer vamos a ver también se hacen réplicas es decir hay réplicas técnicos etc se toman 70.000 personas pero los genomas también se pueden hacer mitocondriales o autosómicos tú tienes un genoma en el núcleo de tu célula y también tienes el genoma en la mitocondria que es uno de los orgánulos de la célula ¿sí? es un pequeño círculo de ADN que tenemos dentro de nuestras mitocondrias y que creemos que viene heredado de una simbiosis hace millones de años con una bacteria el genoma mitocondrial también se va a cubrir pero no necesitas individuos diferentes simplemente hay que secuenciar los genomas de los individuos y sus genomas mitocondriales no sé si te respondo no te veo escéptico ¿sí? genomas distintos genomas distintos gracias bueno el bien informático a día de hoy pues es es algo así ser bien informático en el día a día el trabajo que tenemos es algo así o sea tenemos unos cuantos centenas decenas de genomas en el mundo que están colgados en bases de datos algunos no todos y bueno en cualquier caso partimos con muchos datos muchos datos y entonces nos llega el investigador experimental o el médico y nos dice mira de todos esos millones de bytes que tienes a ver si me puedes dar una gotita que me sirva a mí para mis validaciones experimentales o para determinar el diagnóstico tomar una decisión diagnóstico con respecto a mi paciente bueno esto no es nada fácil y es uno de los grandes cuellos de botella que tenemos porque por ejemplo os pongo un caso real cuando secuenciamos a un paciente de cáncer y sacamos 3.000 mutaciones un fichero excel 3.000 filas con mutaciones ¿cómo le das eso a un médico? si un médico tiene que decir en dos minutos qué tratamiento le va a dar porque no tiene mucho más tiempo entonces hay que hacer mucho filtrado para llegar desde aquí hasta esta gotita y que sirva para algo y esto bueno tiene que ver con el tipo de metodologías etcétera que estamos utilizando vale bueno pues entonces ya hemos presentado los tres protagonistas y ahora viene la parte final de la peli que es cuando están los protas y hay el duelo ahí que sabes que uno ahí va a palmar bueno el duelo final básicamente es nuestro genoma ya lo hemos visto el conocimiento que sería el feo el científico y bueno pues el duelo es contra la enfermedad pero siempre hay un giro de guión en los westerns entonces aparece otro protagonista y este quién es bueno pues este tiene que salir es el serif este están todas vale el serif en este caso quién es pues el serif es la ley y es la sociedad y es el colectivo en el que vivimos es decir estamos hablando de información muy personal muy personal intransferible me dije no más es distinto que el tuyo es distinto que el tuyo es distinto que el tuyo eso es solo mío ya hay una serie de leyes de privacidad de datos etcétera cuando se habla de estos temas conviene recordar qué tipo de información podemos obtener del genoma es decir con mi genoma no pueden no pueden adivinar mi futuro no no vale hay información que sí y hay información que no y aquí la prensa y los medios e internet pasa lo mismo imaginan cosas pero conviene saber qué es lo que se puede saber ¿qué se puede saber? bueno pues se puede hacer un diagnóstico de enfermedades hereditarias eso ya se está haciendo en hospitales se puede identificar alteraciones en genes responsables de una enfermedad ya diagnosticada por ejemplo el cáncer tienes cáncer te miro el genoma y veo qué subtipo eres puedo determinar la gravedad de una enfermedad si tienes estas mutaciones mejor que si tienes estas otras puedo guiar a los médicos o podemos guiar a los médicos con el genoma en la decisión del mejor tratamiento para una determinada enfermedad eso ya lo hemos visto la medicina personalizada se pueden identificar alteraciones genéticas que pueden incrementar el riesgo de desarrollar una enfermedad y esto es muy importante que pueden incrementar el riesgo pero no quiere decir que lo vayas a tener ¿vale? tengo el gen que da la enfermedad X no, no, no todos tenemos los mismos genes lo que pasa es que hay determinadas formas de genes que te predisponen a determinadas enfermedades lo cual no quiere decir que la vayas a desarrollar bueno luego os contaré un ejemplo personal se pueden identificar alteraciones en los genes que se podrían transmitir a los hijos ha habido un artículo hace unos meses de editado del genoma que es básicamente una tecnología que ha permitido a unos padres editar su genoma para que su hijo no heredara una enfermedad hereditaria modificar la información de su genoma para que su hijo no lo recibiera en el espermatozoide etcétera se ha hecho y ha funcionado es el primer caso que se recuerda vamos que se reporta de hecho la siguiente charla que tendréis en estos coloquios van sobre ese tipo de tecnología que se llama CRISPR editado del genoma bien también se pueden determinar tus líneas ancestrales por línea materna y paterna cuáles son tus antepasados por dónde vienen siguiendo tu genoma mitocondrial bien en el mundo de bueno en el espacio público hemos tenido algunos casos de sobreinterpretación y de cuestionamiento ético con respecto a lo que podemos hacer con la enfermedad del genoma Angelina Jolie como sabéis le diagnosticaron un tumor de mama hereditario asociada al gen BCRA 1 este es uno del 10% de casos de tumores que son hereditarios recordad el 90% son esporádicos pero Angelina Jolie tuvo la desgracia de que tenía esa susceptibilidad obviamente se reseccionó el tumor pero es que además se quitó las dos mamas porque tenía más probabilidad pero eso no quiere decir que vaya a desarrollar otro tumor en la otra mama entramos en zonas grises y bueno de hecho esto lo decía la revista Time la mastectomía preventiva de Angelina Jolie plantea cuestiones importantes acerca de los genes la salud y el riesgo este tipo de preguntas jamás se habían planteado antes podemos conocer las enfermedades que podríamos desarrollar podríamos desarrollar y que hacemos bueno pues como el mundo del mercado es muy inteligente ha visto este agujero y ha dicho pues voy a empezar a hacer negocio con las secuencias del genoma todo esto que veis aquí son compañías que por un módico precio 100 dólares por ejemplo el caso que yo conozco te hacen un genoma no completo pero si de un millón de posiciones de tu genoma determinan un millón de posiciones asociadas a enfermedades etcétera de tu genoma esto no es ciencia ficción de hecho ya os digo por 100 dólares lo podéis hacer y tenéis una aplicación en el móvil te lo haces y tienes la aplicación para consultar tus datos genómicos un genoma es un fichero de 3 gigas 3 gigas en un móvil entran no hay que hacerlo vale esto es vía internet etcétera pero hablamos de ficheros no demasiado grandes ahora en 15 años vamos van a ser ficheros de andar por casa bueno esto existe hay compañías que te ofrecen una secuenciación con un estudio de predisposición a enfermedades etcétera etcétera esto recuerda un poco por ejemplo a casos como el de la película esta Gattaca no sé si lo habéis visto en la que el protagonista todos los individuos de este mundo de Gattaca se conocían sus secuencias genéticas y el protagonista estaba en la zona de secuencias más bien malas y por lo tanto en la zona inferior y no tenía derechos a determinadas cosas porque su genoma no era bueno esto es muy peligroso de hecho podríamos llegar un poco a lo que a lo que pone en este chiste es doctor estoy preocupado porque el sistema de salud es cada vez más impersonal y le dice el doctor mira túmbate que termino el código de la barra así ya te doy el diagnóstico te doy el genoma esto no hemos llegado afortunadamente pero sí que plantea una serie de cuestiones éticas y desde el punto de vista social y desde el punto de vista legal y bueno desde otros muchos ámbitos que hasta día de hoy no nos habíamos planteado mis padres no se habían planteado esto nunca y nosotros empezamos a plantearnoslo de hecho es un tema muy controvertido lo comento solo por encima porque uno es un tema muy 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 nuevo muy poco tratado yo no soy experto en leyes ni en legislación en absoluto yo sí que tengo unos protocolos de actuación en consentimiento informado etcétera etcétera con los pacientes que tratamos a los que se secuencia pero hay un debate más allá del mundo de la biomedicina no hay leyes para esto igual que hace 20 años no había leyes para el hackeo y ahora así así entonces estos son escenarios que nos vamos a encontrar y ya para terminar surge la cuestión típica en este tipo de escenarios bueno estaríais dispuestos a secuenciar vuestro genoma sabiendo que podéis obtener información delicada en la interpretación pero sabiendo que no es muy caro y bueno pues como en fin eso es un tema muy personal pues yo os cuento que yo sí lo hice y sé que hay alguna persona más por aquí que también lo hizo pagamos la historia más contra la historia estábamos un día al comedor del trabajo y salió este tema y dijo oye porque no nos secuenciamos nos reunimos 15 y nos hacían una oferta muy buena 100 dólares por un millón de posiciones del genoma bueno pues lo mandamos a esta compañía se llama 23andme si tenéis curiosidad y lo único que hay que hacer es ellos te mandan un sobre tú echas un escupitajo lo devuelves no tienes que pagar nada ya lo estás pagando y esperas ellos te envían un correo como a las 2 o 3 semanas al mes más o menos oye ya tenemos tu interpretación de tu genoma no es el genoma completo pero bueno de tu información genómica vale pues accedes a internet tienes un password y una contraseña y la página está fenomenal súper clara muy bien montada fenomenal y yo os cuento resultados que tuve algunos a mí me decían bueno pues que yo por lo visto tengo una isoforma de un gen que metaboliza muy rápidamente este gen en concreto que tiene que ver con el metabolismo del homeoprazol si yo me he tomado el homeoprazol esta bomba es un inhibidor entonces es posible que tenga que recibir más dosis veis que ya es personalizado a lo mejor tú no necesitas pero yo a lo mejor necesito más dosis para que me haga me haga efecto pero es que vamos más allá si estás tomando algún tipo de fármaco de este tipo como el homeoprazol y ves que tus síntomas no mejoran habla con tu médico de esto consiguiera hablar con tu doctor de tu información genómica vosotros creéis que podemos ir a la seguridad social y decirle pero es que esto no es ciencia ficción esto es un conflicto que tenemos muy grande es decir en cuanto se tenga la información en los genomas cuánta información se puede dar a los pacientes te tengo que dar la información de tu enfermedad o si encuentro un riesgo de otra enfermedad evidente también te tengo que informar de eso quiero decir hay una serie de temas que habría que debatir y no solo eso bueno cuánto estás dispuesto a asumir de tu genoma yo por ejemplo siempre lo cuento a mí me sale que tengo un riesgo del 40% de desarrollar diabetes de tipo 2 me puedo volver loco y me da el doctor voy a desarrollar diabetes de tipo 2 o bueno pues lo que hago vigilar un poco los síntomas bueno pues si veo que voy mucho al baño habrá que tener no tomes mucha azúcar a deporte intentar retrasar la aparición si es que llega a aparecer pero es predisposición ¿cómo se llama la empresa? 23 a mí 23 a mí 23 a mí hay más 23 a mí 23 y yo bueno pues ¿cuántas verdades estamos dispuestos a asumir? pues ya acabo pues lo que veis aquí o sea yo me hice un estudio de ancestros y dentro de este estudio que se hacía me permitía saber cuánto de mi genoma era heredado de Neardentales porque sabéis que hubo fusión entre Homo sapiens y Neardentales bueno pues a mí lo que me dijeron es macho estás en el percentil 92 de Neardental o sea eres mucho más Neardental que la mayoría de los europeos y probablemente salvo uno que esté por aquí soy mucho más Neardental que todos vosotros bueno pues esta es información que tampoco se explica ciertas cosas de mí pero bueno tampoco uno sabe hasta dónde esto es útil y nada más bueno dar las gracias otra vez a todos por la atención y nada pues que os toméis un vino o algo para hacer negocio a esta gente y nada más si tenéis preguntas aquí acaba la película gracias aplausos Gracias.